Hola amigos, espero que se encuentren muy bien Bendiciones para cada uno de ustedes Hola que tal, bendiciones Estamos en... Ya decidimos en otro video Pero el día de hoy Jorge, ¿qué vamos a hacer? Te dejo encargo a vos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Por qué a mí? ¿Por qué vos diste la idea? Hoy vamos a saltar Cuerda, sí, esta es una manguera Vamos a saltar la manguera ¿Qué hace una manguera en un mercado? Ah, para instalar agua potable Para regar ¿Qué hace una manguera en la calle, veo? ¿Qué hace una manguera en la calle? Mira ¿En el mercado? ¿Qué hace una manguera en un mercado? No, adivina eso ¿Vos, Nicho? Nicho decía mucha de cariño, pero Pedro No, no sé O algo adivinado ¿Qué hace una manguera en un mercado? ¿A ver quién adivina eso? ¿Vendiendo? Vendiendo Porque los tán No tienes de venta para que los compren con solas Casi adivinado Una manguera está vendiendo mangos En un mercado Si una manguera está vendiendo mangos en el mercado Bueno, empezamos ¿Qué va a empezar? El que tarda más en saltar va Jorge ¿Qué le gana Jorge? Dale, Jorge ¿Qué puedo tomar? Tenemos que tener que contar Entonces, vamos a tomar tiempo aquí A la una A la dos Y a las tres Dale Uno, dos, tres, cuatro Yo llevo el tiempo aquí Yo llevo el tiempo ¿Qué me decís? ¿Te puedo llevar el alcance ya? ¿Qué me decís? 14 segundos Dale y 14 segundos 14 segundos hizo grande a jorge 1 2 y 3 2 y los 5 segundos 1 2 y 3 nueve segundos tiene que intentar 14 9 5 4 3 2 1 ya tú duro 1 2 y 3 1 2 y 3 2 segundos nunca digan no puedo siempre 1 2 y 3 2 segundos yo no puedo es que yo peso mucho padre salio nunca he jugado yo voy a ganar tienes que hacer que soltar la manguera David la que los va a ganar muchachos uy que le cae el pantalón jajajaja se va a ganar yo por eso no pude por casi 10 segundos 9 segundos se le cae el pantalón ah igual que yo pero yo puedo bastante yo igual pude tu puede que tiene que uno que los lance la manguera por tanto este no es muy pequeño ah no se puede no se puede hice 9 segundos porque ganó porque campeón de de saltar los ganasas a todo no igual les quedamos 9 9 hicimos los 2 ah no miren amigo miren quien me pegó yo no me caje en la manita la mujer ya te pica piedra 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 ay no no vean así que se de Pedro Pedro pica piedra y Vilma Vilma y Pedro tenemos a Vilma y a Pedro aquí en el canal gracias amigos bendiciones para cada uno hoy bien pequeño el video si de que hablamos de que hablamos hablamos chismes hablamos chismes que chisme tiene que contar el día a ver si le gusta la email hablarle chismes a ver le encanta le encanta le encanta le encanta le encanta vamos a hablar de algo así muy importante el día de hoy no mentira no se le da nada mañana mañana vamos a darle la cámara a Pedro expresate ahí Pedro quiere tener que decir a la gente de YouTube que se cuiden va que se cuiden muchachos un besito para todos que cuídense ustedes así y su familia también gracias gracias a los editores que se suscribieron al canal Pasión por Guate y que se suscriban así es ay Pedro así es amigos espero que nos sigan apoyando con su like su comentario compartiendo suscribirse suscribirse toca la campanita gracias amigos le invitamos gracias por los los likes que nos han dejado nuestro canal Pasión por Guate les agradecemos mucho verdad que no lo pueden ver la distancia lejos verdad están en sus trabajos donde quieren se encuentren muchas gracias gracias amigos sigan suscribiéndose no sé no se detienen y un saludo desde la distancia hasta Sandra hasta Sandra a Sandra ¿qué es eso? a Sandra a Sandra a Sandra salud y un saludo a Spiderman Spiderman y yo a todos le mando un saludo un fuerte abrazo pero no quiere que se encuentren también hay chino yo no los tengo todo el nombre en la mente pero gracias amigos bendiciones para cada uno que yo les déjame bendiciones en sus trabajos y cuídense adiós